Así como mucha gente se le adelantó a diciembre, nosotros no le vamos a adelantar a la temporada de vacaciones. Si ustedes todavía no tienen planes, entonces aquí les traemos una buena opción. ACB Marketing está con nosotros Juan Gonzalo Campiño. Bienvenido a tu punto de encuentro. Gracias, Juani. Bueno, vamos a hablar entonces de turismo. ¿Ustedes tienen planes para irse a viajar, a pasear? Estaba esperando que llegara para poderme programar. Perfecto. Listo. De una vez. Necesito primero tarifas, lugares y seriedad, porque es bien importante. Porque yo puedo tener el dinero, puedo tener el destino, puedo tener absolutamente todo cuadrado y si no hay seriedad y me quedan mal, no hay cumplimiento. Por eso usted está aquí. El viejo Campiño. Bueno, gracias por la invitación. Básicamente ACB Marketing Solutions presta una facilidad a las agencias de viajes para que, por ejemplo, es como ese servicio que es de sincerio, sea cómodo, ágil y eficaz. Entonces, tenemos con nuestros alivios estratégicos varias opciones de viaje. Cartagena es de 500 mil pesos. ¿Qué? 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 ¿Ah? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Caminando? ¿Cómo? Son varias opciones que prestan nuestros alivios estratégicos y es compra de reserva, es un paquete que es muy asequible. Tienen planes, tienen paquetes para que la gente sea como más asequible. Además, por ahí leí que también si usted no tiene el dinero ya, ustedes tienen también, les ayudan a quitar ese dolor de cabeza. Nuestro alivio estratégico maneja una cosa que se llama el plan de ahorro. Entonces, vos te programas. Un ahorro programado para viajar. Exactamente, sí. No vas, como algunas agencias, sin decidir algunos nombres, que vas pagando, vas pagando, sino que vos a tu presupuesto, a tu medida, a tu ritmo, vas ahorrando la cantidad que quieras. Y en la fecha que vos tenés preestablecida, ya dependiendo del presupuesto, sacamos un paquete que sea asequible y que sea, pues, acorde a las necesidades que tiene cada uno. Excelente. O sea, no tiene que sacar la plata de una, sino que usted se va programando, va ahorrando para el viaje de sus sueños. ¿Tenemos planes con qué agencias, cómo es el manejo, más o menos? Nosotros, mejor dicho, para que usted no piense que me voy a ir para San Andrés, pero no sé a dónde llegar, cómo voy a llegar, qué voy a hacer, ACB no sé. ACB Marketing Solutions, como te digo, presta una facilidad a las agencias de viaje. Nosotros tenemos en nuestro portafolio de clientes aproximadamente unos 10 clientes, pero nuestro aliado estratégico principal es Megaruta. Es una agencia que está ubicada en Ikea. Con ellos tienen muchas facilidades. En la página de ACB nosotros publicamos también los paquetes de ellos, así que los invitamos a las redes sociales para que también se vinculen. No solamente manejamos Cartagena, los destinos típicos. Vemos que Amazonas está creciendo, el eje cafetero, Nuki con las ballenas, que es un paraíso. Para ir en temporada de ballenas, mejor dicho. Yo tengo una pregunta. A muchos no nos gusta viajar en excursión. Nos gusta más bien hacerlo de una manera más solitos y en partes. ¿Cómo puede ABC ayudarme? No, sí, porque muchas personas dicen, no, es que qué pereza el bus con gente que yo no conozco, me tocaría en un hotel, en una habitación con gente que yo no conozco. Yo me incluyo ahí, a mí me gustan las cosas un poco más solas. ¿Cómo puede ABC ayudarme en este aspecto? ABC no se puede. A veces no se puede. A veces no se puede, pero sí puede. Nosotros en la gama de productos que manejamos y en el apoyo que le prestamos a las agencias de viajes, también miramos la necesidad porque hay mucha gente que dice, no, yo prefiero como algo más exclusivo, de pronto más personal. Un ahora programado para eso. Exactamente. Nosotros también tenemos de estas plataformas, voy a decir el nombre, Airbnb, que maneja apartamentos turísticos en diferentes partes de Colombia y a nivel mundial. Con ellos también manejamos unos paquetes interesantes, desde el transporte te recogen en la puerta de tu casa hasta te vuelven a traer otra. Se vio que a veces sí me ayuda, a veces sí se puede. ACV, marketing y solución. Juan, ahora, hablando de que ya viene temporada de vacaciones, ¿cuáles son las tendencias? Bueno. ¿Se ve así como para visitar? ¿Qué es tan auge? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve por ahí? ¿Qué se ve? Vemos que hace tres años, de hace tres años para acá, está creciendo mucho la comunidad hipster. ¿Qué son los hipsters? Los hipsters son los que están con el computador, con la Mac, con el celular, trabajando desde casa, son freelancers, como este estilo de gente que no están, pues, digámoslo así, como amarrados a una empresa. Exactamente, como amarrados a una empresa, entonces buscan como otra facilidad. Los millennials. Entonces, por ejemplo, un hipster, una persona de este segmento te puede estar trabajando hoy desde acá, desde Medellín, mañana te puede estar trabajando desde Cartagena, desde cualquier lugar del mundo. Entonces, el mercado turístico está apuntando como a este tipo de gente. Entonces, por eso es que la plataforma de Airbnb, sin decir que son buenas, sin decir que son malas, Uber, lo utilizan mucho a este tipo de personas. Entonces, son como facilidades que tienen a la mano en el celular. Facilidades de las agencias también tienen que buscar porque ya no es la persona que va, se sienta en un escritorio, te van a mostrar un catálogo, ya la gente está evolucionando, pues, como hacia otros sectores. Y, entonces, se están tirando como a las tecnologías, como a estos tipos de paquete. Te decía también que el turismo ecológico está creciendo aquí en Colombia de una manera, pues, exponencial, con lo de las ballenas, eso es un... El tema de Amazonas, ¿cierto? El tema de Amazonas también está pegando. Cierra de la Macarena, Llanos Orientales. Caño Cristales. Caño Cristales. Y es una facilidad porque son por temporadas. Entonces, ya la gente sabe, porque vos decís, yo voy a ir a Cartagena este año, pero entonces no sé si... Enero me da duro, enero no. En enero, en junio, en Semana Santa, entonces ya sabemos que la temporada de ballenas es de un mes a tal mes, entonces nos programamos, pues, como con eso, ya tenemos, como, digamos, podemos hacer el ahorro programado, ya vamos a tener, pues, como una facilidad y un paquete como más estructurado y con más facilidades. Excelente. Gracias.